Muy buenas youtubers por el mundo, hoy empezamos con una nueva parte del Fight Cry 4, que en la anterior parte nos habíamos quedado en que teníamos que recuperar, recuperarnos, en este caso mantener las tierras de opio que iba a ser un gran fruto, y vivir con nuestro rendimiento, y que Zabal quería que las quemársemos y Amit y Amit en este caso queríamos que las mantuvieran, entonces en la decisión de Amit y Zabal yo entre los vídeos había decidido coger la decisión de Amit, ya que yo les había comentado que cual era la decisión que habían tomado ustedes al respecto, y bueno, de esta parte del Fight Cry 4 seguiremos con Amit seguramente, o con Zabal, de todos modos para no tener que llegar a empezar a nombrar, vamos a adentrarnos en el juego y vamos a ver que nos depara este siguiente parte del Fight Cry 4, así que nadie duves por el mundo, adelante. Ahora, iremos a ver a Amit al mapa, que está, donde está Amit aquí, 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 aquí está Amit, tenemos que ir hasta allí, vale, pues vamos a coger un vehículo este, y vamos a trasladarnos hasta allí, vale, ya estamos aquí donde Amit después de haberle salvado las tierras, ahora tengo que llegar a reunirme con ella, a ver qué me comentan, a ver qué me dice al respecto. AJ, no sabes lo importante que es para el futuro de Kirat salvar esos campos, suministros, armas, municiones, vehículos, todo lo que la senda dorada necesita para combatir a Pagan Min. No estaba segura de ti, la primera vez que te vi en Banapur, eras la marioneta de Zabal, pero tú eres mucho más que eso, ¿no? Ahora sé de lo que eres capaz. Veo la diferencia que has marcado. Ya no he sido ningún turista con ese ejemplo. Tú no viste Kirat antes de la guerra. Yo tenía seis años cuando mis padres me dijeron que debía casarme. Ese es el mundo que quiere Zabal. Quiere arrastrarnos de vuelta a la edad media. Pero tú y yo somos un buen equipo. Me vendría bien tu ayuda para proteger las estatuas de Kirat. Poli intenta destruirlas, forma parte de su campaña para desprestigiar a la senda dorada. Te ayudaré. Haré lo que pueda. AJ, todo tu apoyo significa mucho para mí. Ok. Vale, se ve que a Min está agradecida conmigo y que ya no me parezco un turista de lo que me parecía al principio. Y ahora se ve que tengo que ir a esa zona de allí. Está un poco lejos, ¿no? Está parada. La montaña esa de allí al frente. Y vamos a ver que nos dé para allí. Vale, chavales. Estamos aquí. Y a ver si podemos pasar. Vamos a bajar. Bien, tendré que tocar la puerta aquí. A ver. No. A ver, vamos a separarnos de aquí. Y vamos a ver si podemos entrar por aquí. No. Ya va a ser complicado entrar. A ver si consigo alguna zona de acceso. Como esta. Pues cógete, tío. Ahí. Dios mío. Vale, después de aquí, ¿qué? Vamos a saltar por aquí. Ahí. Vamos a subir por aquí. Mi madre, tengo que ir por todo esto. Tengo que rodear el perímetro. Mi madre. Uf. Uf. Habré que hacer todo esto, tío. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora sí. Vamos a ver aquí. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, tengo que ir hasta allá arriba. ¿Ire corriendo o qué? O sin que me vean. Vamos a ir por aquí. Vale, vamos por esas escaleras. Vamos por aquí. No me he dormido un momento. Me he dormido un momento. Vamos por aquí. Si lo saben, así que no lo vean. Vale, ya tengo un tiempo, no me voy a ganar, venga, 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 sube, 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 sube. ¿Dónde, dónde, 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 dónde está? Es ahí arriba. Vale, es aquí arriba, es aquí arriba. Venga, vamos a subir aquí arriba. Vale, vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Esto, ¿a qué hora es? Vale, ya está. Estamos aquí, pero hay cadáveres por todas partes. Para asegurar la zona, estamos cerca. Esperemos allí en medio minuto. Vamos, vamos, vamos. Aquí... mucho fuego, mucho fuego le hay aquí. Vale. Vale. Ahí se lo empodería, eh. Hostia. No. Toma. Mamita, ya está. Dios mío, por fin. ¿Qué? ¿Quieres que haga más cosas por ti, tío? Porque Zaval malgastará luchadores para protegerlo. Esto es una guerra. Tenemos problemas más apremiantes. ¿Pero qué coño me estás contando, tío? Casi más y muero ya. No sé ni las veces aquí. ¿Ahora quieres que haga? No sé ni el qué. Vamos a ver. Vamos a ir por aquí. Bueno, vamos a coger la munición y todo lo... La praja del mundo, eh. Vamos a lanzarlo por aquí. Vale. ¿Y ahora? Es por aquí cerca. Por aquí, por aquí. Esto de aquí. Vale. Vale. Ya está destruido, ya. Muy bien. Era eso lo que tiene que hacer. Hey, Jay. Necesito verte. Es importante, pero no puedo darte más detalles por radio. Por favor, ven a verme a Shannath. Vale, ok. Voy ahí a verte. Es aquí dentro donde tengo que ir. La última vez que entré aquí fue bastante desagradable. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara aquí. Vale, vamos a ver. ¿Qué tiene esta mujer ahora? Que, si no. Tienes que matar a Paul y tiene que ser ahora. Va a regresar a casa. Si lo matas y salvas a mi familia te conseguiré a quien quieras. Yuma, Berija, en sus cabezas serán tuyas. Sí... Está bien. Te equivocas. No está nada bien. Tiene a mi familia. Tiene que salvarlos. Ok. Vale, vale, ok, ok, perfecto. Que no, tío, que no la he traído. Entro por este lado. Quiero a todo el mundo del almacén dentro del camión. Si no... El cuero por aquí. Ven en el camión ya. Se nos va a caer el pelo. Ven aquí y siéntate. Creo que este se lo ha hecho encima. Eh, por aquí, a ver. Uff, a ver. Uff, a ver. Vale, vamos a ver qué. Eso convencerá a la gente de que es un monstruo. Y AJ, sé discreto y no dejes que te pillen. ¿También? Joder, no puedo acá... Acampar a mis ancha, ¿o qué? Vamos a hacer lo que hay que tener acá. Vale, vamos a ir por aquí. Por la derecha, a ver. Vamos a ir por aquí. Aquí agachadito sin que nos vean. Vamos por aquí. Uy, 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 uy. Vamos por aquí. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Sin que nos vean. Ay, ay, ay. Vale, juzuz juzuz No te quedes, coño Vamos, sube por aquí Vale Joder Vale, tengo que sacar una foto Y ahora me toca ir a El que está por el otro lado, vamos a ir por aquí a ver A este de aquí Vale Amita, tengo tus fotos Ores un puto enfermo Lo único bueno Es que podremos usar las fotografías que has tomado Para desmontar las mentiras de Peygammy No te quedes ahí más de lo necesario, ¿vale? Vale, ahora tengo que salir de aquí Y un cuchillete a este niño no viene mal Ahí Y vamos a escapar por aquí Arranqué, ya no voy a entrar Bueno, tengo que entrar aquí en esta casa Tendré que subir por aquí, a ver Vamos a subir por aquí, a ver Vamos a subir por aquí, a ver Vamos a subir por aquí, a ver Voy a entrar aquí Vale Vale Putas ratas, tío Vale Vale Y ahora qué Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí A ver Uff He venido a ayudarte Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Sal de aquí Ahora la armada va a ser chica Por lo que estoy bien ¿Qué? Qué bien Me alegro mucho No, 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 no No, lo entiendo Lo entiendo, cielo Pero no puedo Ahora estoy a punto de entrar en una reunión Vale No, no pasa nada Pásamela un momentito No, no, que no pasa nada Vale Enseguida estoy contigo Hola Ashley ¿Ah, sí? Eso es genial Bien hecho ¿Te vas ya a la cama? Y los dientes ¿Te los has lavado bien? Así me gusta ¿Le darás un beso a mamá de mi parte? Ya sabes que se siente sola cuando no estoy Tú eres la señora de la casa Claro Claro Ahora papá tiene que trabajar y... ¿Un regalo? Claro, cariño ¿Qué querías? ¿Un anillo? No, no he visto nada en ese plan para ti Lo siento ¿Te gustaría alguna otra cosa? ¿Un collar? Ah, un collar de oro Vaya, pues creo Que he visto justo uno que te gustaría Sí, pues claro que brilla Cielo Papá tiene que trabajar, ¿vale? Así que... Debo colgar Yo también te quiero Sí Besitos que no te piquen las chinches Vale Adiós bichito Las chinches Te pido disculpas Era mi hija Tú has ido puntual y yo no estaba listo No era mi intención ofenderte ¿Tú? ¿Qué te parece? Sorpresa, chaval Llevarlo para aquí Llevarlo para aquí Llevarlo o sacarlo de aquí más Que todo Ahora bajamos por aquí Ahí Ahí Vamos al coche este Lo metemos en el maletero Y ajuste aquí Pa' adentro Con su anillo y todo Ahí Hostia Venga, ahora nos vamos de aquí Ya está Ahora meternos al león Y a la fuga le vamos Aquí te lo tengo A ver que tienes que decir al respecto Si lo hubieses matado lo entendería Si estoy vivo puto taxista de mierda Llévale a su nuevo hogar ¿Quién nacido? Putos salvajes ¡Parad! Espera Es mi teléfono AJ mi teléfono En el bolsillo Necesito el teléfono tío AJ por favor Necesito mi teléfono Dejadme pa' putos Pa' cacos Ashley Ashley Cariño Papi está aquí Gracias AJ Has hecho una gran labor Déjanos a Paul a nosotros Tenemos el lugar perfecto para él Ok Muy bien Muy bien Youtubers por el mundo Hoy Le damos por lo concluido El capítulo del Fight Cry Hoy por finalizado hasta aquí Nos vemos en una próxima parte del Fight Cry Y nos vemos en una próxima parte del Fight Cry Como han visto en esta parte del Fight Cry Hemos llegado a capturar a Paul A Paul que me ha hecho pasar por un ring rectado Y al final lo he capturado y se lo he llevado a Mita y a Zaval Ya lo tienen allí Así que ya en la próxima parte del Fight Cry Veremos que sucederá en las siguientes partes Así que sin más que llegar a entretenerlo Nos vemos en un próximo video Así que nada Youtubers por el mundo Hasta la próxima Bueno Youtubers Dejamos este video por hoy hasta aquí Si les ha gustado dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJ Lionel One Hasta la próxima